La madriguera de Tejón estaba llena de comida pero él no estaba contento. Manzanas, lombrices y raíces, lo mismo de siempre suspiró, quiero comerme una cena elegante para variar. Entonces Tejón salió de su madriguera a rastras y se puso ávido a buscar su cena elegante. Muy pronto Tejón espió un topo que pasaba caminando. Mmm, pensó, ¿qué tal un taco de topo con salsa picante? Eso sí sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar el topo pero este era demasiado escurridizo y resbalaba que resbaló de las manos de Tejón, luego se escabulló lo más rápido que pudo, y encontró un lugar perfecto para esconderse. Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo, pues muy pronto espió una rata que pasaba caminando. Mmm, pensó, ¿qué tal una hamburguesa de rata cubierta en salsa de queso? Eso sí que sería una cena elegante. Se lanzó a agarrar la rata pero esta se zarandeaba demasiado y sacude que sacudió de las manos de Tejón, luego se escabulló lo más rápido que pudo, y encontró un lugar perfecto para esconderse. Otra vez Tejón quedó un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo pues muy pronto espió un conejo que pasaba caminando. Mmm, pensó, ¿qué tal una banana split de conejo cubierto con salsa de chocolate caliente? Eso sí que sería una comida elegante. Se lanzó a agarrar el conejo pero este era demasiado veloz y drinca que brincó de las manos de Tejón, luego se fue saltando lo más rápido que pudo, y encontró un lugar perfecto para esconderse. Pobre Tejón había perdido tres cenas seguidas y ahora tenía mucha, mucha hambre, gritó. Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo. Así, dijo una voz malgineada, Tejón no podía creer su mala suerte. Justo allí, mirándolo con Zama desde su altura, había un enorme caballo con cara de bravucón. Tú, comerme a mí, se burló el caballo, no creo. Ahora largo y deja de molestarme, y con eso el caballo lo mandó alto por el aire de una sola patada. Tejón voló y voló, y voló un poco más. Hasta que, ¡tun! Aterrizó exactamente donde había comenzado, en su propia madriguera. Menos mal, llegué a casa, exclamó Tejón. ¿Para qué quiera una cena elegante de todas formas? Tengo bastante buena comida aquí mismo. Pero Tejón se equivocaba, toda su comida había desaparecido. En su lugar, lo único que encontró fue una nota que decía. Apreciado quien quiera que viva aquí. Lamentamos haber entrado sin invitación, pero nos perseguía un Tejón espantoso y no teníamos más donde escondernos. Las manzanas, lombrices y raíces estaban deliciosas. ¡Gracias por una cena tan elegante! Errr. No olvides suscribirte al canal y dejar en la caja de comentarios el siguiente cuento que quieras que incluyamos.